No voy a pedirle a nadie que me crea, es una de esas historias que si no fuera porque la escuchamos de primera mano, realmente no lo creeríamos. Relata lo sucedido a Juan Pablo, a quien un primo que lo aprecia mucho, le cambia la suerte con sus buenas intenciones, de esas que está llena la gente que le arregla la vida a otros. Juan Pablo solo quería iniciar una vida en Barcelona con su novia, estudiar los límites del humor en la literatura latinoamericana del siglo XX. Sin embargo, su primo que desprestigia todo lo referente a los libros, lo involucra en el negocio de su vida, dándole la oportunidad de lograr algo realmente importante para ambos y sus familias. Desde el principio Juan Pablo se ve condicionado, no puede asumir las riendas en dicha oportunidad o las consecuencias, mismas que afectan a su novia y otras personas más cercanas. La novela se desarrolla en Barcelona, donde adquiere un tono cosmopolita con personajes de diferentes nacionalidades, como argentinos, colombianos, chinos, italianos, paquistaníes y por supuesto, mexicanos. De tal suerte que parece más un chiste de prejuicios por nacionalidad, y es que durante toda la trama es constante el humor con que el autor desarrolla cada personaje, dándoles rasgos muy característicos a cada uno, como una urticaria nerviosa que todos notan en el protagonista, y que éste trata como una hereje cualquiera, pues admitir la opinión de los demás implicaría contar el embrollo en que está metido, mismo que nadie le creería, por lo que resulta más fácil seguir la corriente de las cosas y esperar a que todo termine, aunque en cada decisión que se toma, Juan Pablo solo deba asumir las consecuencias. Contada a partir de un diario, cartas de un muerto, emails de una madre pretenciosa, llamadas telefónicas y el borrador de una novela, en este libro cada personaje narra su parte de la historia a manera de pista en una investigación, buscando desenredar el lío en que está metido Juan Pablo. Si bien la trama va en la línea de la corrupción, durante la historia se abordan temas como la diversidad sexual, el feminismo, el éxito medido a través del dinero y conflictos raciales a nivel político desde un tono humorístico. No voy a pedirle a nadie que me crea, es una novela que convendría dosificar, pero si nos engancha con su humor, será imposible no terminarle pocos días. Hasta la próxima.